¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto specifically! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi güero! ¡Gracias! ¡A que pone de la sal y no le toca la mitad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Son treinta. Sí, 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 sí. ¡No mames! Gracias. Así. Cristina, es que hay gente que se ponen dos juntos y hacen el de tres bolas, pero dos personas. Es muy fácil, es muy fácil, ¿eh? Vale. Ahí, ahí, Cristina, sigue, sigue. ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Pero Cristina, Cristina! ¡Es volando! ¡Oh! ¡No! 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 Ahí, ahí, ahí. Se para un poco las manos. ¡Pero... Espérate, que no sabe loco. ¡Es que está muy pegado! ¡Ah! ¡Que lo tienes! ¡Ohh! ¡No! ¡El Diabolo鍋! ¡Ahora! ¡Date tiempo! ¡Date tiempo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Cernod Alejandro! ¡Y se le va a matar! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡ половos goos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Esto es mucho mejor! ¡Ojo! Pero hay que ir a la patos y fracasas, no la duchas. Si no, ¿sabes que te la patos y te la misma? ¡Claro! 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 ¡Pero voy a empezar! ¡Para que no me lo voy a dar a la pieza! ¡No! ¡Vale! ¡Ya, chico! ¡Vale! ¡K also! ¡Ya, chico! ¡Mean duele biraz! ¡Que todoamén! ¡Eyального! ¡Vamos todavía! ¡Gracias! ¡Canvo! ¡Proveño! ¡SUSCRÍBETE! ¡No, Loli! ¡JU! 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 ¡Hasta la tormenta! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!